Bueno, señores y señoras, directamente desde el sofá de mi casa, os presentamos Jackson US Series Luego voy a pasar al estudio y voy a hablar algunos detalles Solo East SL3 Me gusta en color negro, esta lleva Floyd Ross 1500 No es el mejor auténtico Floyd Ross made in Germany Seymour Duncan Creo que TV4 Y estos son los superstrato, lo que es Jumbo Fritz, diapason de ébano Mi crustación es madre de perla de verdad Construcción a través del mástil Me gusta el color Vamos a ver, a través del mástil Estos son de aluminio de verdad Cosa que mola Es una buena guitarra, pero tiene sus peros Corona California No pueden poner Made in USA Porque si alguna parte viene de fuera, ya la ley de California dice que no pongan Made in USA Con lo cual pone Corona California Pero estos están hechos aquí en USA y son guitarras de producción Que digamos a Jackson ya saben o era de fuera o eran si estaba hecho en América era custom shop Y ahora pues en este caso Jackson han decidido hacer como las Fender americanas Aquí está la pala Quiero filmar así un poco en detalle y luego pasaremos allí a... Mira como que... como vería... parece un espejo Y luego hablaremos ya... un poco más... en general qué tal se siente, qué tal suena y todo Venga, pasamos al estudio, eh Continuo filmando, que ahora enchufaremos aquí al... a este 6545 PB a través de mesa Boogie con dos doces vintage turis Este pedal que hablaré, filmaré un vídeo cómo funciona esto, esto está diseñado Para que vaya directamente al loop del ampli, no va por delante Y luego si os acordáis en otro vídeo tenía... Había construido una pedalera que iba por delante cuando utilizaba la distorsión del ampli Pues esta es la continuación para poner reverb y delay en la loop Entonces para completar el... porque aquello va delante pero no tenía reverb ni delay Y esto me lo he construido especialmente para... para esto que filmaré en otro vídeo Bueno, volvemos al Jackson El estuche es semi duro, eh Aquí empiezan las cosas baratijas Que en una guitarra que este... en principio vendían por 2500 Luego bajaron por 2350 Pero fijaros... ya empezamos... esto que coño es... es esta para que... que vaya la guitarra... ahí bien encajada... pero si quitas... ya empezamos aquí... que la guitarra ya se mueve... no agarra bien... esto es... no es digno de una guitarra... de 2500 dólares... y luego... no hay nada más... Simplemente un par de llaves Allen y se acabó... una guitarra de 2500... ya no merece un estuche semi duro... y mucho menos esto... eh... Y ahora voy a conectar y voy a hablar un par de cosas más... como dije conectamos este ampli... simplemente tendré un par de... reverbs y delays para dar un poco de color... ya hablamos de esta guitarra... eh... venga... Venga... Bueno... Primeras impresiones... Y se me olvidó decir que viene con estos bloqueables de Dunlap... de... de fábrica ya... viene con la guitarra... que no me gusta nada... Bueno... yo siempre tengo de Schaller que son mejores... fijaros la distancia que queda aquí es como una mula... Pero a su favor debo decir que... cuando ya la tienes así... la... la notas... la coges con la mano... se nota... una guitarra... cara... da la impresión de una guitarra de calidad... al menos... no tienes esa sensación de guitarra para tija... ¿no? Eh... muy... muy cómoda... Muy... muy cómoda... Muy... muy cómoda... esta guitarra... Eh... ya dijimos... bloqueo... bloqueo... eh... una guitarra... súper... 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 cómoda... ahora... en negro... se te queda... todos los dedos... enseguida... y... el sonido... ya sabes... soy un fan de... de Seymour Duncan... y estos TV Forum... yo tengo TV 6... es mucho mejor... pero suena bien... vamos a ver un poco... ahora... qué tal... qué tal suena... sin reventar el ampli... y... aunque yo siempre digo... que hay muchos vídeos... eh... hay muchos vídeos... que la gente solamente toca... y con eso lo vais a averiguar si suena bien... o suena como os gusta o no... porque... así es como... me suena a mí... y... y... si uno quiere averiguar... una guitarra... ¿suena bien o mal... a través de ningún vídeo de YouTube no vas a averiguar, tienes que ir, tocar, pero por eso me importa más cuando yo miro vídeos en YouTube, me importa más lo que es la opinión de la gente, una persona que toca la guitarra, por ejemplo en mi caso yo toco metal y me gusta metal y tal, y mi opinión yo quiero compartir con vosotros, ¿no? pero bueno, para ver cómo suena es cómoda esta guitarra, cómoda, pero ahora el problema que yo no voy a quedarme esta guitarra, os voy a contar, entonces traje a casa, empecé a arreglar, cambié las cuerdas, he puesto 9,48, creo que llevaba 10,46, en cuanto puse 9,48, entonces el mástil empezó a hacerse así, con la tensión, entonces tienes que, ellos tienen la manera fácil que es, desde aquí pones con algo, con una llave y vas girando, ¿no? entonces empecé a girar, girar para hacerlo bien, pero llega un punto que ya no giraba más, pero todavía le queda un poquito, si pones las cuerdas así, eh, todavía le queda un poquito de, 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 de curvatura, ¿no? y si ahora esta guitarra está así, más adelante, si decide curvar más, yo no tendré sitio para arreglar, entonces teóricamente, eh, cuando está mástil totalmente recto, teóricamente debería, el torneo del alma debería tener sitio para girar positiva o negativamente, pero si ahora ya está así, y todo está, he girado todo, a toda pastilla, a toda, a toda leche, que ya no tenía más sitio para girar, y todavía le queda un poquito, aunque ahora mismo, más o menos está bien, pero yo pienso en el futuro, entonces aquí falla algo, entonces tiene un pequeño fallo de construcción, entonces, seguramente esta guitarra, la devolveré, igual cojo otro igual, o simplemente devuelvo, y paso de, 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 de Jackson, y me miro algo, me quería comprar, como saben, tengo un montón de Les Pauls, entonces quería, eh, tengo, solamente ahora me quedan de, de las que tenía, me queda con Floyd Rose, la, mi, mi band es Prestige, eh, que este año cumple 20 años, entonces quería un, una guitarra de Floyd Rose, y nada, esta guitarra, ya, ya ven, que tiene ese pequeño fallo de construcción, por lo demás, hombre, dos mil quinientos, no, yo pagué, mil ochocientos noventa y nueve, más el IVA, que me, me salió, dos mil ochenta, eso es lo que pagué por esta guitarra, aún así, es un poquito, bueno, para tener en cuenta que está hecho en, en California, pues, más o menos, podría aceptar ese precio, si la guitarra fuera, un poco mejor calidad, pero ya han visto, estuche cutre, ya fallo desde el primer día que, eh, que el torneo del alma está mal ajustado, pues, entonces, claro, con, se te va la mierda la ilusión, ¿no?, que compraste la guitarra. Es cómoda, pero claro, con todas estas cosas, pues, uno quiere, no sé, yo quería un poco mejor calidad, entonces, así queda, un vídeo breve, cortito, sobre esta guitarra, que habla de precio, de calidad, sonido bien, la sensación, así en la mano, bien, pero claro, con todo, torneo del alma es lo más importante, entonces, claro, ahí no, si ya no, si ya no puedo jugar con eso, esta guitarra, en unos años, si pasa algo, no valdrá nada, ¿no?, y claro, mejor que vaya para otro lado. Y nada, pues, era eso, una, un vídeo breve, no es un vídeo de tocar, sino un vídeo de opinión, repito, hay gente que, que, que solo toca, y claro, con eso no, pero cuando te das tu opinión honesta, yo quiero que la gente sepa, si alguna vez decides comprar, pues, a qué te enfrentas, ¿no?, es mucho dinero y vale la pena tener, esto también es, no es muy, fijaros, no es de buena calidad, decepciona, pues, nada, si me dejo algo, preguntar, y si no, pues, darle al lado, like, compartir, para que haya más vídeos como este, ¿eh?, que es gratis, no cuesta nada, no hace falta, no soy un tarantino para filmar, espérate, no soy el tarantino para filmar unos vídeos ahí, no sé qué, para que, eso, esto vale la pena darle al like, que no cuesta nada, hombre, venga, un abrazo, suerte.